... Seguimos en Por la Escuela, seguimos en Onda Mesquita Televisión... ...con Antonio Flores, Paco Rojas y Rafael Sedano. Hemos analizado todo lo concerniente al partido ante la Almeida... ...y también algo de planificación... ...y ahora vamos a seguir hablando del Córdoba... ...vemos los resultados de la clasificación de esta última jornada... ...y vamos abordando varios temas... ...primero, el Córdoba colista, Antonio Paco... ...duele verlo ahí, ¿verdad? Muchísimo eso. ¿Y le ves solución? Le ves solución siempre que se haga bien, muy bien... ...lo has puesto Paco, las tres premisas que tiene que ponerse... ...para salvarse, si no, naturalmente... ...un equipo que en el 19 partido gana tres... ...es imposible que se salga. Y tiene que hacer Rafael una segunda vuelta de líder... ...y Rafael, ¿qué ocurre con la planificación? En la primera parte ya hemos hablado de algo de planificación... ¿Qué ocurre con la planificación? ¿Lo que te estoy diciendo? ¿La planificación? Pero te querías dar un nombre en concreto. Ah, el chaval este cándido... ¿Asesor deportivo? ¿Qué? ¿Asesor deportivo? Porque yo no sé ni lo que es ahí... ...pero que ese chaval... ...lo conozco yo de hace 18 años... ...cuando venía por aquí con la de la Riva... ...que la de la Riva lo tuvo que echar... ...y venía por aquí... ...y se metía en nuestro despacho... ...se metía en el despacho de Coco... ...que te vayas de aquí... ...que no te queremos ni ver... ...que el chaval no lo hacemos ni ver... ...capacitado para hacer fichajes de garantía... ...futbolistas... ...pero lo que yo acabo de decir... ...¿quién es el futbolista idóneo... ...para esta filosofía de fútbol del entrenador? Eso no lo sabe ese... ...ni muerto. Próximo... ...próximo partido... ...Paco, antes el Reus. Demostrado lo tiene. Demostrado. Correcto, que lo que se habla es con datos... ...de mostrado lo tiene. Primera división... ...cuando fue también a Sol... ...y está ocurriendo... ...y está ocurriendo en esta temporada... ...Paco, y el próximo rival... ...El Reus. Y Mallorca. Y el mayor... ...también que bajó a segunda vez. El Reus, próximo partido... ...¿lo consideras acabar el año... ...con un triunfo importante o...? Hombre, si es que ya... ...si es que ya esto... ...el miércoles el partido. Los espectadores estarán ya... ...aburridos de oído lo mismo... ...de que hay que ganar, hay que ganar. ...la última final, última... ...por supuesto es que... ...es que por lo menos llegas con 16 y 17 puntos... ...al milagro, ¿no? ...de la segunda vuelta... ...pero volvemos al Reus. Es reo, un equipo muy bien hecho... ...sin grandes ambiciones... ...sin grandes figuras y demás... ...pero que el año pasado... ...creo que fue el menos goleado... ...y este año debe estar entre los tres menos goleados también. Está triunfando un gran jugador que pasó por aquí... ...que no hacía ruido ninguno... ...y un día en la tele dije... ...no hablamos nada de un futbolista... ...que da equilibrio, que da orden... ...que no pierde la zona nunca... ...que se llama López Garay. Y ahora triunfando en el reo. Y ahora está triunfando en el reo. Sí, pero además está... ...pero está siguiendo totalmente... ...lo que decía Nacho González el año pasado... ...como estaba jugando... ...y ahora mismo, lo mismo. Y total, en resumen... ...partido súper importante... ...y partido muy difícil... ...porque además... ...para empezar... ...el principal enemigo somos nosotros mismos. Pues Aguza hablaba sí... ...de la situación que vive el Córdoba... ...hablaba esta misma mañana... ...y también hablaba ya del próximo rival. No sé, no podría decirte... ...pero viendo los partidos... ...que estamos realizando... ...sobre todo últimamente... ...sí que es verdad que hemos hecho malos partidos... ...que hemos salido goleados... ...de campos... ...que hemos dejado mala imagen... ...pero yo creo que... ...que los últimos meses... ...yo creo que el equipo... ...se merece algo más... ...por los partidos... ...por lo que propone... ...por lo que juega... ...por la intensidad... ...y al final el otro día... ...en una acción desafortunada... ...una vez que se acerca... ...no mete en gol... ...así que... ...yo creo que... ...como os he dicho... ...sólo nos queda así... ...remando, peleando... ...e intentando proponiendo... ...que es lo que estamos haciendo... ...y yo creo que vamos por el buen camino. Ya, pero... ...es que esto es fútbol... ...puede pasar cualquier cosa... ...si no... ...si no fuese fútbol... ...pues te diría que... ...que llevaría razón... ...o que podría pasar... ...pero... ...pero como... ...las matemáticas dicen... ...que nos podemos salvar... ...nosotros vamos a pelear... ...hasta que haya... ...la más mínima posibilidad... ...y yo creo que el equipo en eso... ...está convencido al 100%. Ahora que lo consigamos o no... ...pues eso ya... ...lo podremos decir al final... ...pero yo creo que el equipo... ...se está dejando el alma... ...está entrenando... ...está compitiendo... ...y yo creo que... ...si cambia esa suerte... ...esa fortuna... ...los resultados llegarán. Es un equipo que... ...que está haciendo muy bien las cosas... ...la temporada pasada... ...y está siguiendo dando continuidad... ...a lo que hicieron... ...trabaja muy bien... ...a nivel defensivo... ...un equipo muy ordenado... ...tácticamente... ...de la mejor de la categoría... ...y bueno... ...va a ser un hueso muy duro... ...pero que el equipo está capacitado... ...para ganarle a él y a cualquier equipo... ...pero bueno... ...estamos en esa racha... ...esa dinámica negativa... ...que como os he dicho antes... ...algún día llegará... ...la victoria. ...pues ya mirando ese partido del próximo miércoles en Arcángel... ...para cerrar el año... ...y ya posteriormente vacaciones para los jugadores... ...y no para el club... ...porque el próximo 28... ...hay consejo de administración... ...al cual pues... ...no pueden entrar los minoritarios... ...y nuestro compañero Martín de la Virgen... ...le ha hecho una entrevista al colectivo... ...y esto es lo que nos cuentan. Bueno José María... ...quedan ya pocos días... ...menos días... ...para el día 29 de diciembre... ...la Junta de Accionistas... ...para aprobar las cuentas anuales... ...en un primer análisis... ...que he estado realizando de las cuentas anuales... ...la partida que más me ha llamado la atención... ...ha sido un ajuste que se ha hecho... ...en el balance por valor de 24 millones de euros... ...derivado de... ...si nos acordamos en el año 2011... ...la sociedad activó en su balance... ...el derecho de uso del estadio... ...bien... ...ese derecho de uso del estadio... ...Cólo ha hecho una consulta... ...al Instituto de Contabía y Auditoría de Cuentas... ...que le ha respondido en julio del 2017... ...y bueno ha hecho el ajuste... ...yo es lo que he estado viendo... ...el ajuste de la partida... ...no tiene ninguna tacha... ...bueno hay que empezar diciendo... ...que una sociedad para que... ...muestre la imagen fiel de su patrimonio... ...y de sus resultados obtenidos... ...si tiene que hacer los ajustes... ...en este caso fundamentados... ...los ha hecho... ...yo no tengo ninguna duda... ...y nosotros no tenemos minoritarios... ...ninguna duda de esos ajustes... ...están hechos en norma... ...ahora bien hay ciertas partidas... ...derivado de ese ajuste... ...los 24 millones de euros... ...de la valoración... ...de los derechos de uso del estadio... ...como son en el patrimonio de Mieto... ...1.141.000 euros... ...y en otros pasivos financieros... ...433.000 euros... ...creemos que tenemos derecho... ...a tener información... ...del origen y detalle... ...de esos ajustes... ...por otra parte... ...nos ha llamado también... ...o me ha llamado mucho la atención... ...una partida... ...entre partes vinculadas... ...a 206.000 euros... ...que se mantiene... ...de una temporada a otra... ...antigua... ...ecodocumática... ...ecodocumática... ...perdón... ...actual... ...sabe cómo me parece que se llama... ...y que sigue ese saldo... ...luciendo en el balance... ...eso me llama la atención... ...pero lo que también... ...me ha llamado especialmente... ...la atención... ...a falta de ver más en detalle... ...las cuentas... ...es la elevación de casi... ...180.000 euros... ...de la dieta... ...y la asignación... ...de los consejeros... ...en el Consejo de Administración... ...yo creo que contrasta... ...la actual deriva... ...de la situación... ...la gestión económica... ...en este caso más bien... ...deportiva del club... ...el riesgo cierto... ...de descenso de categoría... ...con elevación de la remuneración... ...de los máximos gestores... ...de la sociedad... ...eso es lo que me ha llamado... ...en mi primer análisis... ...de las cuentas anuales... ...José María... ...¿tú qué piensas de las relaciones... ...que tiene el club... ...con... ...con accionistas minoritarios... ...a nivel institucional... ...hombre... ...esta persona... ...como... ...mayoritario... ...y dueño... ...en ese aspecto... ...de movimiento... ...de este club... ...pues no se ha dado... ...la cosa es decir... ...de hablar con sus copropietarios... ...y más o menos relacionarse... ...con Córdoba... ...el problema... ...es que los cordobeses... ...no saben... ...si están peleados... ...si estamos enfadados... ...si no los deja pasar... ...lógicamente... ...vemos... ...que a los compañeros... ...de Córdoba... ...somos nosotros... ...lógicamente... ...no ha querido... ...dejarle entrar... ...unos bombos... ...eh... ...viene el rayo vallecano... ...y a esos señores... ...sí le deja entrar el bombo... ...eh... ...luego cuando se hace una pañolada... ...automáticamente sale... ...en el... ...videomarcador... ...en el videomarcador... ...oiga usted... ...que esto no se puede hacer... ...y esto lógicamente... ...no se ve normal... ...y nosotros como copropietarios... ...le pedimos... ...que cuando él necesite... ...o quiera... ...dialogar con nosotros... ...estamos abiertos a ello... ...lo único que ocurre... ...es que llevamos... ...tres años... ...que le solicitamos por escrito... ...el tener una reunión... ...y lógicamente... ...no nos ha escuchado... ...¿por qué? ...él sabrá... ...eh... ...yo lo que le digo... ...es que nunca nosotros... ...hemos faltado... ...a nadie... ...hemos estado como personas... ...educadas... ...y cordobesitas... ...y estamos intentando... ...que este señor... ...entre en razones... ...para que hable con toda la afición... ...porque lo que no puede ser... ...está dividido... ...las peñas... ...en agrupaciones... ...en federaciones... ...sino que lo que hay que... ...tratar... ...es de hacer una unión... ...y que ellos... ...como cordobesitas... ...tiren para adelante... ...con nuestro club... ...que ahora mismo... ...lo está necesitando muchísimo... ...y no hay... ...esa fortaleza... ...que necesita este club... ...no sé... ...la idea que él tiene... ...de cómo se tiene que tratar... ...a los abonados... ...o a los clientes... ...o como él le quiera llamar... ...lógicamente... ...queremos saber... ...qué es lo que hay que hacer... ...y si eso... ...lo podemos tener nosotros... ...en decirle... ...como copropietario... ...no como cliente... ...oiga usted... ...vamos a intentar unir esas peñas... ...nosotros estamos dispuestos... ...a esa unión con esas peñas... ...y explicarles... ...de pie a pie... ...lo que está pasando... ...y el porqué... ...eso es lo que yo creo... ...que debemos de estar... ...los minoritarios... ...con esta afición nuestra... ...que es tan buena... ...y tan fenómena... ...para trabajar... ...hacia su club... ...y hacia sus jugadores... ...respetarlos... ...ayudarles... ...informarles... ...y que ellos vayan... ...hecho una piña todos... ...y tirar para adelante de este club... ...para que no caigamos... ...en segunda vez... ...porque sería una pena... ...que los magnates... ...nos llevaron a esa... ...secunda vez... ...eh... ...y ahora volvamos de nuevo... ...con el empresario... ...a caer en la... ...en segunda vez... ...sería un balance negativo... ...sería un balance negativo... ...sería coger un equipo... ...en la división de plata... ...en segunda... ...y ojalá no... ...pues que... ...derivemos a segunda vez... ...eso sería el balance negativo... ...a pesar de haber subido... ...que sería una... ...que fue un balance positivo... ...la cosa hay que decirla... ...fuiste tú el que dijiste... ...de la sala de hace dos juntas... ...tú... ...las cosas buenas que hay que alabar... ...de este presidente... ...hay que decirlo... ...hay que decirlo... ...por supuesto que sí... ...y yo se lo dije a Bío Babá... ...eh... ...no me tapé... ...le dije que por poco... ...tenemos que hacerle un monumento... ...pero que... ...estamos... ...eso... ...en una idea... ...de que él no se ha relacionado... ...con Córdoba... ...ni con los cordobeses... ...y eso hay que evitarlo... ...de aquí para adelante... ...tiene que saber él... ...que los cordobeses... ...tenemos una cosa... ...que es una parte... ...proporcional... ...de ser copropietarios con él... ...y otra parte... ...que son los abonados... ...que son los que llevan el club... ...en volando... ...y eso hay que hacerlo... ...esa unión... ...tiene que hacerla él... ...no lo podemos hacer nosotros... ...y prueba de ello... ...que no sabemos tampoco... ...cómo reacciona... ...si supiésemos... ...qué reacción iba a tener... ...pues nosotros estaríamos... ...al lado de él... ...ayudándole y lógicamente... ...apoyando a todas las peñas... ...y a todos... ...sea de grupación... ...sea de federación... ...nos da igual... ...la cuestión es unir... ...esas dos peñas... ...eh... ...esta es la idea... ...que tenemos que tener... ...pues eso es lo que nos ha contado... ...nos han contado... ...el colectivo de minoritarios... ...esa entrevista... ...realizada por Martín... ...de la Virgen... ...para acabar... ...eh... ...hay que ser... ...optimistas... ...cómo estáis... ...Antonio... ...qué mensaje le da a la afición... ...y a todo lo que le está ocurriendo al Córdoba... ...a la afición se le puede decir poco... ...porque la afición sigue confiando... ...la afición sigue haciendo las armas que tiene... ...que es confiarse... ...ilusionarse... ...protestar contra la propiedad... ...porque no son las únicas armas... ...y cada partido vamos con la ilusión... ...de que es todo el equipo... ...que han ido siempre en la cola... ...decimos siempre... ...siempre nos van a perder... ...algún día van a ganar... ...por estadística... ...por estadística... ...y por inercia... ...por inercia... ...pero es que a nosotros... ...se está retrasando ya... ...mucho esos tres puntos... ...esperamos... ...siempre esperamos que el primero... ...o siguiente de casa... ...sean... ...pero es que no solamente no ganamos... ...sino que se nos están yendo partidos... ...que en el descanso... ...han ido ganados... ...lo cual... ...duele aún más... ...la pérdida de los puntos... ...Paco, último mensaje... ...¿qué le decimos a los telespectadores? ...los telespectadores no podés... ...más milongas... ...simplemente decirle que... ...que la situación... ...como todo el mundo sabe... ...es casi casi imposible... ...y que dentro de eso para... ...con lo que he comentado antes... ...pues a lo mejor hubiera alguna posibilidad... ...que a partir de enero... ...pero que repito... ...que es que ahora viene... ...con la fiesta que viene y demás... ...cuándo nos acordemos... ...porque una venta de esas no hay... ...es comprarse un traje... ...o sea que hay muchas cosas... ...suponiendo que... ...aún suponiendo... ...que mucho supone... ...que un señor esté dispuesto a vender... ...y otro esté dispuesto a comprar... ...aún así... ...el proceso no es largo... ...do y para mañana... ...¿y eso le puede venir mal a este Córdoba ahora? Hombre, no, doctor... ...es que como ha dicho antes Rafael... ...es que en enero... ...eh... ...como no usted me dijo... ...no lo quiere nadie... ...quién va a querer... ...hombre, lo podrá querer alguien... ...yo sé desde uno que lo quieren... ...casi por amor, luita... ...pero ya... ...pensando en la segunda vez... ...y se lo dan ya prácticamente... ...da... ...Rafael, el próximo viernes... ...contaremos a los telespectadores... ...eh... ...eh... ...lo que ocurre en ese partido ante el Río... ...hay un raro de esperanza... ...en la filosofía de fútbol actual... ...en cómo el equipo quiere ser protagonista... ...cómo el equipo tiene jerarquía en el campo... ...y esto me da... ...me motiva que puedo ser... ...un poco... ...eh... ...optimista... ...pero de todas maneras... ...si nosotros... ...no acertamos... ...o el que venga... ...en un directo deportivo nuevo... ...que esto es otra cosa... ...ya no hablo de cándido... ...ya hablo de director deportivo... ...que es un señor de cantera... ...habla de organigrama completo... ...que no tenía... ...que no tenía... ...idea porque yo lo sé... ...mira, perdona un pequeño inciso... ...hay jugadores que han fichado el Córdoba... ...que cuando han llegado a Córdoba... ...le han presentado al director deportivo... ...sí, sí... ...exacto... ...no saben... ...entonces estás de acuerdo conmigo... ...en que ese chaval... ...le hace la casa por el tejado... ...es que yo lo sé... ...claro, es que yo lo sé... ...es que no me lo han contado... ...es que yo lo sé... ...es que yo he hablado con ellos... ...que yo he comido con ellos... ...y entonces yo lo sé... ...que me preguntó por un futbolista a mí... ...y le dije... ...si no tiene elecciones... ...fírmalo... ...que es del Moral... ...del Numancia... ...pero resulta que ese señor... ...no conoce el fútbol profesional... ...pues a ver lo que ocurre... ...en el mercado... ...estamos ya sin tiempo... ...pues esperemos que... ...a partir de ahora... ...seguro que van a ocurrir muchísimas cosas... ...nos despedimos... ...de hablar del Córdoba... ...posteriormente... ...después de la publicidad... ...seguimos hablando de deporte... ...le damos las gracias... ...paco Rojas por estar aquí con nosotros... ...y Antonio Flores también... ...muchas gracias por estar aquí con nosotros... ...y nos despedimos con este vídeo navideño... ...con el pseudónimo de Michael Knight... ...tiene publicado en las redes sociales... ...Navidad, Navidad... ...ya llegó la Navidad... ...tenemos un arbolito... ...y lo vamos a adornar... ...Navidad, Navidad... ...ya llegó la Navidad... ...las bolitas de colores... ...se las vamos a colgar... ...Navidad, Navidad... ...ya llegó la Navidad... ...tenemos un arbolito... ...y lo vamos a adornar... ...Navidad, Navidad... ...ya llegó la Navidad... ...una estrella en lo más alto... ...para que pueda brillar... ...Navidad, Navidad... ...ya llegó la Navidad... ...tenemos un arbolito... ...y lo vamos a adornar... ...Navidad, Navidad... Navidad, ya llegó la Navidad Virnaldas y cinta flanca como si fuera a nevar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad